Estamos preparando la nueva temporada del programa Perfiles. Y en el espacio de hoy, que es un espacio del recuerdo, un hombre que nació en Villanueva y que tiene el folclor en sus venas. Jorge Celedón nos acompañó en Perfiles. Y miren su historia, miren cada una de sus respuestas que están cargadas de emoción. Gracias. 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 Gracias.